Música 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 ¡Ay, sí! La gente bacana. Me siento orgulloso de ser dominicano. ¡Suéltalo, Lobo! Giovanni Cabello La mujer es que le gusta que se lo peguen por ahí. ¿Ella lo que hace? La mujer es que le gusta que se lo peguen por ahí, oye. La mujer es que le gusta que se lo peguen por ahí, oye. El toro, el toro, el toro, el toro. Pégalo por ahí. 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 No le falla eso. Pégalo ahí. Con músicos. Con un hermanito. Yo soy el negro cinco estrellas. Tuya vela. Que el cuata le gusta para la gente de la escuela, los que están en cuarto. Pégalo. Para el hombre de lo que te cortes, tú lo hacías hacer. Dímelo. Porque tú no pames. Dímelo. Deja tu sofó que chulo la indico. Estoy viendo ese hijo lo que usaba es samurai. La niña o tu casa. Ahora tengo unos naimos. Pégalo pa' mañana, vamos a ser un frita para los que dicen que yo no tengo voz. Pa' lo merío. Pa' la gente que siempre que tu ropa. Pa' lo merío. Pa' la gente que son tricón. Blah, blah, blah. El negro cinco estrellas. No hay para nada. Tú no estás de nada. Dímelo. Tú no estás de nada. Dímelo. 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 Cuando muera luego lo paga. Yo quiero una bulla que se sepa este tema. Oye lo que hay, los dominicanos lo quiero. Que digan. Ploma. Esto es lo que tal. No te metas con nosotros palomo, palomo, palomo No te metas con la gente que se conecta Plomo, suéltalo, suéltalo, suéltalo Yo soy el negro sin cuatro años Estoy justo brincando, cuantos, cuantos El corillo, el corillo, el corillo Que tú eres el tío, el tío Olé 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 Una milla de los capitaleños que lo que es Y vos iba a ir, ¿dónde están? ¿Dónde están los caballos? Oye lo que hay El vaquero es una vaina bien, mira que lo que es Cámara limpa a mí, que hay una buena que ha vuelto a mi, a nivel de plomo Yo soy papi, que hay una chiquita, yo soy chavo del ocho Yo soy chico, pero hoy tú lo que te mocho Son a mente y mal, son a mente y mal Que yo lo envío a todos, yo no soy el canto, no soy eso ¡Hey! 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 Dame el coro, dame el coro, dame el coro ¡Ay, qué vacío! Plomo, 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 pl ¡Sí! 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 ¡Solito! ¡Yo soy un guapo de chorrito! ¡Sí! 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 Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Cuando yo pensé que era tu te voy a ganar. Dale a orte y que ahora falle, falle. Tú que tú perdas y no te cuesta claro que es mi ritmo. Me lo, cuando tú tienes lo, ¿sí? ¡Piblero, vos! Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Más negrón ¡Todo lo primero! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Muchas cosas! ¡Ale, José! ¡Aquí tú y tú! ¡Todo lo peor! ¡Opera, Dios! ¡Origua! Gracias.